En estas instrucciones te mostraremos el proceso de compra de vouchers para el Marketplace MegaMarch. Paso 1. Compra de MegaMarch Voucher en UltimaStore. Dirígete al sitio web global.ultimastore.com e inicia sesión haciendo clic en Sign In. Busca MegaMarch en la lista de vouchers disponibles y haz clic en Buy Now. En la ventana que se abre, completa todos los campos necesarios y haz clic en el botón Use This Address. Luego, elige el método de pago Cashback Points y haz clic en el botón Place Order. Se abrirá una ventana del sistema de pago SmartPay. Haz clic en Yeah, I want that para confirmar el pago. ¡Listo! Has pagado el producto. Verás un mensaje en pantalla confirmando esto. Para regresar a UltimaStore, haz clic en Continue Shopping. Ahora, en la esquina superior derecha, selecciona My Account. Haz clic en My Orders en el menú izquierdo. En la pantalla de pedidos que se abre, selecciona la sección Completed, Pedidos Completados con Éxito. Aquí verás todos los vouchers comprados. Haz clic en la flecha hacia abajo para ver la información detallada sobre tu voucher. Verás el tipo de voucher comprado. La fecha de colocación del pedido. La cantidad. Y el costo. Para acceder a la lista de vouchers para pagar en el sitio web de MegaMarch, haz clic en My Vouchers. Se abrirá una lista de vouchers. Despliegala haciendo clic en la flecha a la izquierda. Para obtener el código de activación, haz clic en Get Voucher. Después de esto, aparecerá el código del voucher en la columna Voucher Code en la pantalla. También puedes descargar el vale en formato PDF haciendo clic en el ícono de copia en la columna Action. El próximo voucher estará disponible en 30 días. Puedes utilizar el voucher recibido de inmediato en el sitio web de MegaMarch para pagar productos. Paso 2. Utilización del voucher en MegaMarch. Ingresa al sitio web de MegaMarch y accede con tu cuenta, haciendo clic en Get's Unmelding. En la esquina superior derecha de la pantalla, dirígete a la página principal del sitio y selecciona el producto de tu interés haciendo clic en el ícono Más en la esquina inferior derecha de la tarjeta del producto. En la parte derecha de la pantalla, se abrirá el carrito de compras con el costo preliminar de la compra. Una vez que hayas finalizado la selección de los productos, haz clic en Bestellen en la parte inferior del carrito. En la ventana que se abre, ingresa tus datos necesarios para completar el pedido y haz clic en Weiter sur Sustellung und Service. Selecciona el método de envío y haz clic en Weiter sur Sustellungsmethode. En la siguiente ventana, elige el método de pago y haz clic en Weiter sur Westerlübersich. A continuación, se abrirá una página donde podrás ingresar el código de tu voucher en la sección Actions and Rabatt Codes. Ingresa el código y haz clic en el botón Einlösen. Después de esto, confirma que estás de acuerdo con los términos y haz clic en Get's Bestellen. ¡Listo! Has realizado con éxito la compra utilizando el voucher.